La Iglesia Católica ha destinado desde el 2014 a la fecha más de mil millones de dólares en ayuda humanitaria a la crisis en Siria e Irak, pero en esos dos países todavía más de 21 millones de personas viven en estado de necesidad, entre una paz precaria tras la retirada del Estado Islámico y el temor constante al regreso de la violencia. El Vaticano acaba de congregar a líderes de organizaciones humanitarias, voluntarios clérigos y diplomáticos para estudiar más proyectos de ayuda al Medio Oriente, que tras la derrota de los terroristas en algunas zonas, busca recuperarse y dejar atrás definitivamente la guerra, las mentiras y los intereses. Para el Irak todo el mundo desea reconciliación, desea paz, desea un nuevo inicio. Es un país rico, un país con muchas posibilidades, que por desgracia no logra estar con la estabilidad y la paz que todos desearíamos. Y ahí también tienen que jugar un papel importante las grandes potencias, buscando realmente el bien del país y no otros intereses. Y sobre todo y únicamente, y basta una cosa sola, agir según la consciencia humana. Porque hemos escuchado las burias, todo el mundo está viviendo en la burias. La menzónia que ha hecho la guerra, 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 la menzónia que ha hecho la guerra. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.